¿Te pusiste las pestañas? Sí, ayer las tenía Qué mal observadores son Reportándome Pepe ¡Olé! ¡Olé a todos! ¿Qué hacen? ¿Qué me cuentan? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? ¡Tatatando! ¡Me dicen lo que son mucho! ¡Me dan y con otro chingando! Ay, no, estoy obsesionada con la canción de Janfer Cada día va a ser hermosa ¡Thank you! ¡No me dicen lo que son mucho! ¡Me dan y con otro chingando! Nada aburrido comiendo pizza ¡Ay, qué rico! Me veo como ganas de comer algo Para la calle Para la calle ¡Pero que no! ¡Yo me voy a acostar! ¡Yo caí no con algo! ¿Qué les pasa? ¡Muy a ser tu outfit! Pequeñita, pequeñita, pequeñita Pequeñita Pequeñita, pequeñita, pequeñita Pequeñita, pequeñita Ni de pilavos en todas Pero gracias Lo que voy a decir es que estás bonita Gracias ¡Tatateándome! A este tipo no me pongo pestañas Y me dan ganas de hacerme así ¡Tatateándome! ¡Tatateándome! ¡Tateteándome! ¡Tatateándome ya! ¡Tat Ante este tipo no! ¡Tatate! Recuerdándome Solo por la margada Tú me empiezas pensando Sí Yo quise el brillo No me acuerdo ¿Dónde está, güey? ¿Dónde estás? Se me perdió Es aquí Echémonos uno de estos Porque no encontré el otro Y lo que hicimos No te olviden Con otro chico Se ve tan raro, ¿no? Vamos a salir a esto Vamos a aprender el otro cosito Moment, please Moment, please Ya mejoró Mejoró, mejoró Están tentándome Lo que hicimos No te olviden Y con otro chingando Esto está raro Me veo rara, ¿no? ¿Sabes qué dicen? Muchas luces Tiendome Lo que hicimos Y con otro chingando Recordándome Por la madrugada Tú me pasaste Teando Sí Simplemente Hermosa Gracias Gracias Muchachos No me he hecho Tota la pantalla Que me cuentan Que han hecho Que han hecho Este sábado Digo Bye, bye Bye, bye Blin, blin Me restreí en un salai Pero vuelvo a hacer otro Justo Qué bien Bye, bye Bye, bye Gracias.